Que no lo hay, que no lo encuentro Como mi niño que me canela Como mi estadio, un poquito que yo Con quince años, lo que genera Mi niño, más puro que el sol me cae Más puro no hay Olé, la buena sombra que tenemos los gitanos Te invito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una bandera y enseguida le ayudamos Porque eran más pequeños, nos criamos como hermanos Olé, la buena sombra que tenemos los gitanos Te invito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una bandera y enseguida le ayudamos Porque eran más pequeños, nos criamos como hermanos Con el trachaba Gordi y el Pablo Hay con sus niños, con su gran y con su otomio Las penas no son lo mismo Cada vez que lo di que era, hay a su gana y por ser tan bueno Y a su Antonio por presumir, gracias a mi Dios por estar conmigo Por eso siempre le canto a la vida y a los míos Ellos son los que más quiero Olé, la buena sombra que tenemos los gitanos Te invito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una bandera y enseguida le ayudamos Porque eran más pequeños, nos criamos como hermanos Olé, la buena sombra que tenemos los gitanos Te invito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una bandera y enseguida le ayudamos Porque eran más pequeños, nos criamos como hermanos Mi niño, más puro que el sol me cae Más puro no hay Olé, la buena sombra que tenemos los gitanos Te invito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una bandera y enseguida le ayudamos Porque eran más pequeños, nos criamos como hermanos Olé, la buena sombra que tenemos los gitanos Te invito de alegría y siempre estamos cantando Si veo una bandera y enseguida le ayudamos Porque eran más pequeños, nos criamos como hermanos Me enamora tu voz, Alvarez me sentí Loco estoy por tu piel Quien te dio a ti es eso, andar así y esa forma de ser Esa forma de bailar contigo Esa manera de vivir contigo Sé que quieres chanelar contigo Alba Porque tampoco me vuelvo loco Y yo te quiero pa' toda la vida Si no te tengo me siento solo Me veo bailando sin alegría Porque tampoco me vuelvo loco Y yo te quiero pa' toda la vida Si no te tengo me siento solo Me veo bailando sin alegría Dime, dime mi amor Quien te dio a ti el sentir Alba Alba tú eres el ser Alba tú eres el ser Que me hace feliz Esa forma de bailar contigo Esa manera de vivir contigo Sé que quieres chanelar contigo Alba Poquito a poco me vuelvo loco Y yo te quiero pa' toda la vida Si no te tengo me siento solo Me veo bailando sin alegría Poquito a poco me vuelvo loco Y yo te quiero pa' toda la vida Si no te tengo me siento solo Me veo bailando sin alegría Que yo me envío a alzar a la barca y por ello estoy junto a ti Es el que yo quiero cantar Es el que yo quiero reír Yo solo quiero que mire mis ojos Pa' que veas que soy feliz Es el que yo sabe enamorar Es el que yo sí sabe vivir Poquito a poco me vuelvo loco Y yo te quiero pa' toda la vida Si no te tengo me siento solo Me veo bailando sin alegría Poquito a poco me vuelvo loco Y yo te quiero pa' toda la vida Si no te tengo me siento solo Me veo bailando sin alegría Y yo te quiero pa' toda la vida Me veo bailando sin alegría Poquito a poco me vuelvo loco Poquito a poco me vuelvo loco Si no te tengo me siento solo Poquito a poco me vuelvo loco A pesar de ausencias que el alma Nunca pretende olvidar Y ver a mi Tony, mi hermana Llena de felicidad Deseando que el tiempo pasara Porque se cansa mi cani Enamorari Hoy es un día muy feliz Hoy es un día muy feliz Va a celebrar Y por qué se cansa mi cani Enamorari Hoy es un día muy feliz Va a celebrar Y por qué se cansa mi cani Enamorari Que somos buena gente Como buena borrachera Los gímenes los vacías Tenemos gracia pa' quien la quiera Que se cansa mi cani Que salga el sol cuando quiera Que guapa va mi cuña De plantón de luna llena De plantón de la luna llena Hoy es un día muy feliz Va a celebrar Y por qué se cansa mi cani Enamorari Hoy es un día muy feliz Va a celebrar Y por qué se cansa mi cani Enamorari Enamorari Que se cansa mi cani Que salga el sol cuando quiera Que guapa va mi cuña De plantón de luna llena De plantón de la luna llena Que se cansa mi cani Y estoy De borrachera De borrachera De borrachera Que se cansa mi cani Y estoy De borrachera 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 De borrachera, de borrachera, de borrachera De borrachera, de borrachera, de borrachera Viven enamorados desde niños, siempre a su lado, lo malo, lo bueno La pide enamorada de sus lucas, pasan los años y mayor su locura Todos, cuando llega ese lucas, todos bailan, bailan todos Es el culpable, es la forma en que llega, yo vivo a mi aire, vivo a mi manera Si estoy con los míos, se me va la pena, se respiran el aire, la borrachera Yo vivo a mi aire, vivo a mi manera, si estoy con los míos, se me va la pena Por ello lucharé, por ello viviré, y hasta que me muera La vida nos dio el mayor regalo, es a mi negra de mar, lo más amado Junto a mi Miguel, rey de la casa, el mayor orgullo, el que tanto esperaba Cuando baila mi luca, baila mi luca, baila todos Es el culpable, es la forma en que llega, yo vivo a mi aire, vivo a mi manera Si estoy con los míos, se me va la pena, se respiran el aire, la borrachera Yo vivo a mi aire, vivo a mi manera, si estoy con los míos, se me va la pena Por ello lucharé, por ello viviré, y hasta que me muera Todo lo que más quiero, está en mi casa, lo más puro y lo más bello Yo camino a la pili, siempre camino a su vera, yo vivo a mi aire, vivo, vivo a mi manera Con mi Miguel, mi lluvana, vivo a mi manera Con mi niño, yo voy donde tu tierra, vivo a mi manera Con la familia, los señoritos, yo acabo la noche, vivo a mi manera Con mi hijo, siempre, siempre, vivo a mi manera Mami Miguel, mami yo, viva, 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 viva 1, 2 y 3, si solo me lo guardarán, vive 1, 2 y 3, si solo me lo guardarán, que te que te que te que 1, 2 y 3, si solo me lo guardarán, vive 1, 2 y 3, si solo me lo guardarán, que te que te que te que Cuando el tiempo pasa, puede suceder El amor, mi vida, se puede romper Cuando el tiempo pasa, puede suceder El amor, mi vida, se puede romper Cuando el tiempo pasa, puede suceder 1, 2 y 3 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 1, 2 y 4 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 Él es el príncipe en mi vida Es mi hija con mis sueños Lo más sagrado de la familia Lo más puro y lo más bello El Moisés y la semana Vive el orgullo de construir sus sueños Es mi hija con lo que quiero Mi caminito de estrella Los cuatro amores que tengo Y en todas las hojas lo saben Que bueno solo por ello Mi caminito de estrella Lo más bonito que tengo No me canso de mirarle Y no nos compra el dinero La más pequeña es la familia La misada y mi lucero La más bonita y peso mía Es mi dolor, es mi universo Mi caminito de estrella Mi caminito de estrella Y en todas las hojas lo saben Que bueno solo por ello Mi caminito de estrella Lo más bonito que tengo No me canso de no me canso de mirarle Y no nos compra el dinero No me canso de no me canso de mi amor No me canso de no me canso de mi amor Y no me canso de no me canso de no me canso de no me canso rrr Mi caminito de estrella Y no nos compra el dinero Y no nos compra el dinero Mi caminito de estrella Lo más bonito que tengo No me canso de mirarle Y no lo compre el dinero Y en todo lo que no sabe Que muero solo por ello No me canso de mirarle Y no lo compre el dinero Mi caminito de estrella Es mi cantor lo que quiero No me canso de mirarle Y no lo compre el dinero Dedica, dedica a ella De parte de la fan y noche Aquí le cantan a Suma y Manuela Y en el viento Y en el cariño El envidio y la panino Ella, ella lo tenía todo Lo tenía todo para volar Pero como buena diosa La venció el amor y no dejó de amar Vuelen sus temes mariposas Con el amor que ya le supo ver Ella, ella lo tenía todo Lo tenía todo para volar Pero como buena diosa La venció el amor y no dejó de amar Vuelen sus temes mariposas Con todo el amor que hay en su libertad No siento más cariño Que como el de mi mamá y Manuela Que nos ha guiado con tanta ternura Miran el viento Y en mi mamá y Manuela A ella le viene el lugar Ella, ella lo tenía todo Lo tenía todo para volar Pero como buena diosa La venció el amor y no dejó de amar Vuelen sus temes mariposas Con el amor que ya le supo ver Ella, ella lo tenía todo Lo tenía todo para volar Pero como buena diosa La venció el amor y no dejó de amar Vuelen sus temes mariposas Con todo el amor que hay en su libertad Ella, ella camina en las nubes Y lo hace sonriendo Y mirando a las estrellas Con un pensamiento bueno Y María Manuela tiene El amor como reflejo Muy bien Porque ellos nunca murieron Y mirando desde las estrellas Vuelen mi madre Manuela Que nadie pueda hablar de ella Ella, ella lo tenía todo Lo tenía todo para volar Pero como buena diosa La venció el amor y no dejó de amar Vuelen sus temes mariposas Con el amor que ya le supo ver Ella, ella lo tenía todo Lo tenía todo para volar Pero como buena diosa La venció el amor y no dejó de amar Vuelen sus temes mariposas Con todo el amor que hay en su libertad He soñado con un sueño Y en mis sueños estabas tú Compañera de fatiga Sin timoría la luz He probado de otra fuente Y ninguna como tú Tú eres Jolly La armonía De mi cielo De la razón Mi primo Primorquito y la Jolly Nunca se sintieron solos Mi primorquito y la Jolly Son el uno para el otro Y yo soñó, he soñó Que tú eres mi dueña Y yo soñó, he soñó Que tú eres mi amor La princesa de mis sueños Y dueña de mi corazón Y yo soñó, he soñó Que tú eres mi dueña Y yo soñó, he soñó Que tú eres mi amor La princesa de mis sueños Solo contigo hay amor Y yo soñó, he soñó Que tú eres mi dueña Y yo soñó, he soñó Que tú eres mi amor La princesa de mis sueños Y dueña de mi corazón Y yo soñó, he soñó Que tú eres mi dueña Y yo soñó, he soñó Que tú eres mi amor La princesa de mis sueños Solo contigo soy yo Tú eres quien calma mi alma, las manillas del reloj Yo soy chico quien te ama, dueña de mi corazón En mi lado, en mi recuerdo, yo tengo en tu voz Decías que me querías y era verdadero Cómo lo quiere mi dueña, cómo lo quiere conmigo Cómo lo quiere mi dueña, dueña del corazón mío Yo soñaba, yo soñaba que tú eres mi dueña Yo soñaba, yo soñaba que tú eres mi amor La princesa de mis sueños, dueña de mi corazón Yo soñaba, yo soñaba que tú eres mi dueña Yo soñaba, yo soñaba que tú eres mi amor La princesa de mis sueños, solo contigo hay amor Y yo soñó, he soñó que tú eres mi bella, yo soñó, he soñó que tú eres mi amor La princesa de mis sueños, dueña de mi corazón Y yo soñó, he soñó que tú eres mi bella, yo soñó, he soñó que tú eres mi amor La princesa de mis sueños, yo solo contigo soñó Mi primo el Kiko y la Jolie nunca se sintieron solos Mi primo el Kiko y la Jolie son el uno para el otro Y yo he soñado, he soñado que tú eres mi güey Y yo he soñado, he soñado que tú eres mi amor La princesa de mis sueños, dueña de mi corazón Y yo he soñado, he soñado que tú eres mi güey Y yo he soñado, he soñado que tú eres mi amor La princesa de mis sueños, dueña de mi corazón Y yo he soñado, he soñado que tú eres mi güey Y yo he soñado, he soñado que tú eres mi güey La princesa de mis sueños, dueña de mi corazón El arte tiene un sabor con esta niña bonita Y el ron camarón, camarón de la isla El arte tiene un sabor con esta niña bonita Y el ron camarón, camarón de la isla Por lo bien que lo hago y lo que no, el agüita se lo lleva Por eso dame mi ron camarón, ron camarón pa' quitarme la pena Por lo bien que lo hago y lo que no, el agüita se lo lleva Por eso dame mi ron camarón, ron camarón pa' quitarme la pena El arte tiene un sabor con esta niña bonita Ron camarón, ron camarón, camarón de la isla Saliendo a volar, saliendo a volar, lo mío de vera Ron camarón, ron camarón pa' quitarme la pena Ron camarón, ron camarón pa' quitarme la pena Ron camarón, como el agua, como el agua Si la vida a mi ron camarón, ron camarón, ron camarón, ron camarón pa' quitarme la pena Si la vida a mi ron camarón, ron camarón, ron camarón pa' quitarme la pena Y por lo bien que lo hago y lo que no, el agüita se lo lleva Por eso dama mi Ron Camarón, Ron Camarón pa' quitarme la pena Tiene un sabor, el arte tiene un sabor con esa niña bonita Ron Camarón, Ron Camarón, Camarón de la isla Charino Lula, Charino Lula, comida de vera Ron Camarón, Ron Camarón pa' quitarme la pena Como el agua, como el agua Voy a pintar un sueño de color, más de una realidad Y un versillo de amor, voy a pintar con más de una ilusión Y con mucha pasión, en muchos corazones Voy a intentar decir lo que el Borja sirvió Cuando Dios le regaló, su suela de calores La vida te regala un sueño y te lleno de ilusiones Yo no lo cambio por nada, que pago todos los colores Enamorado de la vida, de mi suela, de mi amor La vida te regala un sueño y te lleno de ilusiones Yo no lo cambio por nada, que pago todos los colores Enamorado de la vida, de mi suela, de mi amor Enamorado de la vida, de mi suela, de mi suela, de mi suela, de mi suela Mi samaray, de mi niña de mi carisma, de su ser, criada entre algodones Y quiero hablar de lo que llamo hay, mi esposa samaray, la dignidad de un hombre La vida te regala un sueño y te lleno de ilusiones Yo no lo cambio por nada, que pago todos los colores Enamorado de la vida, de mi suela, de mi suela, de mi amor La vida te regala un sueño y te lleno de ilusiones Yo no lo cambio por nada, que pago todos los colores Enamorado de la vida, de mi suela, de mi suela, de mi suela, de mi suela, de mi suela Mi suela, de 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 mi Se ha enamorado la luna Se ha enamorado en su cara Con ese arte yo sueño Esa aroma de gitana Se me ha cumplido mi sueño de amor Que me ha nacido del alma Las cosas de mi niña Son las que me alegran el alma Que están loquitos descontentados Cuando bailan por la casa Esa es la manera de sentir suerte Desde el cielo un olé Pa' mi carmen Pa' mi carmen Se ha enamorado la luna Se ha enamorado en su cara Con ese arte yo sueño Esa aroma de gitana Se me ha cumplido mi sueño de amor Que me ha nacido del alma Se ha enamorado la luna Y se ha enamorado en su cara Con ese arte yo sueño Esa aroma de gitana Se me ha cumplido mi sueño de amor Que me ha nacido del alma Que me ha nacido del alma Que me ha nacido del alma La luna de milloninos No hay en el mundo entero Junto a mi manuel me ha nacido del labio Yo solo vivo por ello Desamores que tienen que yo soy la llave De la flor y el bobi Junto a su carmen Junto a su carmen Se ha enamorado la luna Se ha enamorado en su cara Con ese arte yo sueño Esa aroma de gitana Se me ha cumplido mi sueño de amor Que me ha nacido del alma Se ha enamorado la luna Y se ha enamorado en su cara Con ese arte yo sueño Esa aroma de gitana Se me ha cumplido mi sueño de amor Que me ha nacido del alma Luna, la luna, lunera, te oigo yo Para mi calma y guapa Luna, la luna, lunera, ve el amor Que el cielo te acompaña Luna, la luna, lunera, te oigo yo Para mi calma y guapa Luna, la luna, lunera, ve el amor Se enamora de su cara Con ese arte yo sueño Y esa aroma de gitana Todas las hayas, todas las no se comparan Y sus abuelos miran hasta el cielo Su cara gitana Se me ha cumplido mis sueños de amor Te he amanecido del alma Todas las hayas, todas las no se comparan Se me ha cumplido mis sueños de amor Te he amanecido del alma Te he amanecido del alma Ayúdame el aman Gracias.